El Loquillo Mami de Cipuleti En la zona Maragata Carmen de Patahona ¿Dónde están esos giles anti-chorro que andan hablando? ¿Dónde están todas esas ranas que están saltando? ¿Dónde están esos giles anti-chorro que andan hablando? ¿Dónde están todas esas ranas que están saltando? ¿Dónde están esos giles anti-chorro que andan hablando? ¿Dónde están todas esas ranas que están saltando? ¿Dónde están esos giles anti-chorro que andan hablando? ¿Dónde están todas esas ranas que están saltando? Mi locillo, mami, de Cipolletti, de una zona amaragata, Carmen de Pazahol, de amor de alguien la arranca, su ferino, el callejón.